En mi breve existencia, evidente por mi apariencia claramente juvenil, no había tenido que experimentar un trastorno a la vida social del calibre que nos ha impuesto la pandemia de COVID. Hemos decidido no acobardarnos ante la adversidad y encontrar oportunidades en las muchas dificultades y limitaciones que se nos han impuesto. La educación en oftalmología ha tenido una explosión de opciones en todos los niveles, en todas las subespecialidades y a todas horas. La pandemia ha sido el paraíso académico para las generaciones en formación y nos ha ofrecido un excelente menú a todos los que queremos repasar y avanzar nuestro conocimiento. Las opciones las teníamos allí, los programas estaban disponibles, pero la audiencia y la disposición a usarlos era muy limitada. La pandemia nos enseñó que no hay fronteras, que podemos oír conferencias de cualquier parte del mundo e interactuar con expertos como si estuviesen sentados en nuestra sala y que el alcance para nuestras propuestas académicas no tiene límite. La Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Oftalmología entendió este nuevo escenario y, en lugar de cancelar el Congreso Colombiano a celebrarse en agosto en Cartagena, decidió seguir adelante con el Congreso Virtual, incorporando la mejor tecnología de comunicación disponible. Gracias a la desmedida generosidad de mis colegas, me ha correspondido el inmenso honor de presentar la conferencia magistral en el primer Congreso Virtual que realiza la sociedad en toda su historia. Aspiro a no defraudarlos y que puedan recorrer conmigo una aventura en el interior del globo ocular. ¿Qué acabarán los congresos médicos? La respuesta es tan incierta como el comportamiento de la pandemia. Pero lo que sí no habrá duda es que extrañaremos los abrazos, los aplausos en vivo, la emoción de compartir en grupo, las innovaciones, las manos probando equipos, las comidas en grupo, las fiestas, las anécdotas. Mientras tanto, descubramos juntos las ventajas de la virtualidad, la contribución en huella de carbono y aporte a reducir el daño climático, el ahorro en etiquetes, hoteles, salones, la oportunidad de ver a quienes admiramos en un escenario más íntimo, como sus casas, sus consultorios, incluso la posibilidad de sentir que estamos participando en un momento trascendental de la Academia y la Medicina, una etapa que marcará un antes y un después, no solo en nuestras vidas, sino en la historia de la humanidad. ¡Gracias!